Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos, sean ustedes bienvenidos y bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí una vez más para compartir el mensaje de la palabra con cada uno de ustedes. En este tiempo que estamos quedándonos en casa, se hace necesario, se hace importante que compartamos el mensaje de vida, el mensaje de edificación, el mensaje de esperanza con cada uno de ustedes. Así que Dios bendiga a la iglesia familia cristiana en este día especial que vamos a compartir este mensaje hoy domingo 7 de junio del año 2020. Es una gran bendición a través de esta plataforma de YouTube llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra. Esperando que cada uno de ustedes esté gozando de perfecta salud y de muchas bendiciones. Así que vamos a tomar una porción bíblica de la palabra que encontramos en Josué capítulo 24 y versículo 15. Josué 24 versículo 15 leemos la palabra en el nombre de Jesús. Si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Oramos. Padre eterno Dios amado glorificamos bendecimos y exaltamos tu glorioso y precioso nombre. Gracias amado Dios por este tiempo hermoso que nos concede de poder compartir el mensaje de la palabra con cada uno de los hermanos de nuestra congregación. A ti glorificamos a ti bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien hermanos en el día de hoy estamos para compartir con ustedes el mensaje que lleva por título sirviendo a Dios en familia. Ese es el tema del mensaje que queremos compartir con cada uno de ustedes y con la ayuda de Dios para poderlo disertar en este momento. Y este texto de Josué capítulo 24 y versículo 15 es un texto emblemático que habla de cómo toda una familia se decide por el servicio a Dios. Cuán importante es la unidad familiar, amados hermanos, en todos los asuntos de la vida, pero es todavía mejor cuando la familia se enfoca en los asuntos espirituales, la relación entre padre e hijos, entre padres e hijos. Es una gran bendición que esa relación se fomente cada día más. La familia es una estructura importante de esta sociedad. Como se dice popularmente, es el primer núcleo de la sociedad y Dios siempre pensó en la familia como la primera estructura para poder llevar el mensaje de la palabra a todas las generaciones. Dios quiere que le adoremos en familia. Dios quiere que siempre estemos reunidos para poder compartir el mensaje de bendición, el mensaje de la palabra y qué bueno que nosotros tenemos el nombre de iglesia familia cristiana. Qué hermoso tener este nombre como iglesia del señor, porque hacemos honor a la esencia de lo que Dios siempre ha querido para toda la humanidad, que las familias siempre estén unidas, que las familias siempre invoquen su nombre, que las familias se unan en una adoración sana al señor. Así que adoramos a Dios como familia cuando nosotros nos amamos. El amor es algo que debe primar por encima de todas las cosas cuando nosotros convivimos como una familia. En la iglesia, en la iglesia, en la familia natural, padre, madre e hijos, se hace necesario que el lazo que fomente esa relación familiar sea el amor. El amor es la base esencial de todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo habló claramente a la iglesia de los corintios que el amor es la base de todas las cosas. Y que si yo hago todas las cosas, pero sin amor, de nada me sirve. Cuando yo ejerzo los dones y talentos que Dios me ha dado sin amor, entonces no sirve para nada. Cobra esencia cuando el amor se manifiesta en estos dones y en estos talentos. Así mismo, la familia debe ejercer su ministerio sólido en base al amor. Nosotros adoramos a Dios en familia cuando nos respetamos. El respeto es algo importante en los miembros de una familia. Padre, madre e hijos deben tener una relación especial de respeto mutuo. Así mismo, esto se da en la familia natural, pero también en la familia espiritual, en la familia de la fe, nosotros tenemos hermanos. Cada uno de los que nos congregamos somos familias y ahí debe primar también el respeto, el orden, el bienestar, la paz en medio de cada uno de los hermanos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Nosotros manifestamos que adoramos a Dios cuando nos apoyamos el uno al otro. El apoyo mutuo es importante. Cuando un miembro de la familia de la fe está necesitado de un abrazo, de un apoyo, y nosotros estamos ahí para dárselo, es importante porque eso trae como consecuencia que las personas se sientan amadas, se sientan apoyadas y eso trae consolidación dentro de la casa de Dios. Asimismo, en la familia natural es necesario que los padres apoyen a los hijos en las decisiones importantes de su vida. De la misma manera, los hijos deben también apoyar a los padres en todos los proyectos esenciales que puedan tener. Nosotros manifestamos que apoyamos a la familia cuando estamos de su lado y manifestamos también que adoramos a Dios en familia cuando nosotros vamos juntos a la casa de Dios. Cuando nosotros asistimos juntos al templo, manifestamos unidad dentro de la familia. Una familia unida permanece para siempre. Una familia unida siempre ocupa los espacios del templo para estar juntos, no separados. Es hermoso cuando vemos que los hermanos van en familia y se ubican en los asientos contiguos, uno al lado del otro y esto manifiesta el amor, esto manifiesta la unidad, esto manifiesta el apoyo mutuo, esto manifiesta el respeto que se tienen esos miembros de las familias. También cuando adoramos a Dios, nosotros lo hacemos en oración, oramos juntos. Orar juntos es una manifestación de una familia sana, una familia que se reúne para orar juntos, para llevar una vida devocional en conjunto. Entonces demuestra que esta es una familia sana, que esta es una familia sólida, que esta es una familia que quiere servir y adorar a Dios. Yo siempre digo que cuando se manifiestan problemas familiares, lo correcto es volver al esquema de Dios. Muchas veces cuando hay problemas familiares es porque se está perdiendo el esquema plasmado por Dios en la palabra, el esquema dado por Dios a las familias. Y ese esquema radica esencialmente cuando las familias se reúnen para orar. No hay nada mejor que alejar los dardos envenenados del enemigo que cuando una familia se reúne para orar. Hay problemas en tu casa, hay problemas en tu familia, hay una solución especial para todo esto, la oración en conjunto, la oración en familia, madre y padre e hijos juntos orando en el hogar. Eso trae armonía, eso trae sanidad, eso trae paz, eso trae bienestar. Si tú quieres sanar tu familia, si tú quieres recuperar tu familia, la mejor forma es orando juntos. Y esta es la manera como Dios lo ha establecido y como Dios quiere que nosotros lo hagamos por siempre. Cuando nosotros adoramos a Dios en familia, nos interesamos por los demás, no estamos viendo las cosas propias. Muchas veces el egoísmo no nos deja mirar más allá de lo que debemos ver. El egoísmo es cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos y no vemos a los demás con amor, con misericordia, con afecto, con ternura, con cariño. Se requiere entonces que para que nosotros podamos servir al Señor en familia, se requiere entonces que amemos a nuestros familiares, que nosotros respetemos a los demás, que nosotros apoyemos a los demás, que nos solidaricemos con las causas de los demás, que no nos veamos a nosotros mismos, sino que consideremos a los demás con más alto honor que nosotros. Esa es una manera sana y sabia de nosotros mantener una comunicación familiar estrecha y sana. Adán y Eva fueron el prototipo de lo que es la primera familia que Dios crea para a través de ella entonces traer todas las generaciones de la tierra. Dios creó a Adán, le trajo también a una mujer como su ayuda idónea y ahí empezó a gestarse el componente familiar, padre y madre, porque tienen hijos, por eso fueron padre y madre, porque tuvieron hijos. Primero fueron esposos, que es la primera manera de empezar a conformar la familia. Luego vienen los hijos, que también es un complemento especial de la unión conyugal. Los hijos traen satisfacción al hogar, los hijos traen alegría al hogar, los hijos traen gozo al hogar, los hijos son el complemento especial en esa familia que Dios crea. Por eso entendemos que adorar a Dios debe ser un ejercicio que se tiene que dar en familia. No podemos orar a Dios de manera aislada, no podemos llevar una vida devocional aislado de los demás. Debemos considerar a los demás miembros de la familia e incorporarlo al esquema de adoración que debe tenerse para poder servir correctamente a Dios. Dios mismo le dijo a Abraham en una ocasión, Génesis capítulo 12 y versículo 3, Dios le dijo a Abraham que por medio de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Fíjense la importancia que Dios da a la familia a través de la descendencia de Abraham, a través de este hombre de fe, de este hombre que le creyó a Dios. Dios trae la bendición a todas las familias de la tierra. ¿Y por qué son benditas a través de Abraham todas las familias de la tierra? Porque de Abraham iba a venir la descendencia del Mesías. A través de Abraham, de Isaac, de Jacob, vino la descendencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces hay bendición en esa familia que ya no seguía por sus propios conceptos, que ya no seguía por consentimiento humano, sino que ahora seguía por la bendición de la palabra de Dios y que ahora tiene la bendición especial de estar inscrito en el libro de la vida por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. La única manera de una familia ser bendita, la única manera de una familia alcanzar bendición, es cuando Jesucristo es el centro de ese hogar, es cuando Jesucristo gira en torno a esa familia. Y siempre digo que así como la tierra gira alrededor del sol, de la misma manera la familia tiene que girar en torno a Jesucristo. Jesucristo es la luz que alumbra a la familia. Y si una familia quiere andar en claridad, quiere andar en bendición, Dios lógicamente debe procurar recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y que Jesucristo sea el centro de ese hogar. Dios lo ha establecido así. Los judíos, el pueblo de Israel tenía fiestas a las cuales tenía que acudir y tenía que ir en familia, aunque Dios hacía referencia al varón de la casa, al padre de familia, porque el padre de familia era el cabeza del hogar. Hacerle el llamado al padre de familia era haberle hecho el llamado a todos los miembros de la familia, porque era una responsabilidad del varón de Dios, del hombre de la casa, del padre de familia, incorporar a toda su familia en el servicio y adoración a Dios. La Biblia dice claramente en Éxodo capítulo 34 y versículo 23, tres veces al año se presentará todo varón delante del Señor Dios de Israel. Ahí está hablando que todo varón, todo padre de familia debe presentarse delante del Dios, de Israel, para que adore. Como dice Deuteronomio 16, 16, tres veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Fíjense qué importante era la adoración a Dios en familia. No podía llegar con las manos vacías. Tenía que llevar una ofrenda delante de Dios, pero todo esto se le encargaba al padre de familia, porque habían fiestas solemnes donde debían presentarse. Encontramos ejemplos bíblicos de personas que adoraron a Dios en familia, que asumieron su responsabilidad como padre de familia, incorporaron a sus esposas e incorporaron a sus hijos en la adoración a Dios. Por ejemplo, podemos citar a Elcana, el padre de Samuel, el esposo de Ana. La Biblia habla acerca de este hombre que vivió en el tiempo de los jueces, y algo interesante es que en el tiempo de los jueces, la Biblia reseña que en ese tiempo que no había rey, cada quien hacía como bien le parecía. O sea que las personas decidían adorar a Dios o no adorarle. No había un rey que regulara todas las acciones de estas personas. Sin embargo, llama la atención que este hombre, Elcana, decidió adorar a Dios. A pesar de que en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía, a Elcana le pareció bien adorar al Dios de Israel. Y lo hizo de una manera familiar, como debe hacer todo padre de familia, como debe hacer todo hombre de Dios. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, en su capítulo 1 y versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Fíjese qué interesante, este hombre de Dios subía todos los años para adorar a Dios en familia. Recordemos que allí estaba Ana cuando él sube donde el sacerdote Elí, y entonces allí Ana le hace aquella gran petición a Dios, porque Ana era estéril, la esposa del Cana, y luego entonces Dios favorece a Ana y le da hijos. El profeta Samuel fue el primer hijo de Ana, el cual sirvió a todo el pueblo de Israel. Aquí vemos entonces que el varón de Dios, el padre de familia, era responsable de llevar toda su familia en una adoración a Dios. Podemos ver el caso de José y María, los padres de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. José era el padre representativo de Jesús. Sin embargo, esta familia se guiaba por los preceptos establecidos por Dios en su palabra. En Lucas capítulo 2 y versículos 41 al 44, nos habla de aquel maravilloso evento donde Jesús se queda en Jerusalén con los doctores de la ley. Pero lo que nos motiva a buscar este texto bíblico es que veamos que los padres iban a adorar juntos. Dice el versículo 41, Iban sus padres todos los años a Jerusalén la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. El texto que nos interesa en esta parte, en el versículo 41, dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Aquí vemos una familia adorando a Dios y Jesús también iba con ellos. Ya Jesús tenía 12 años de edad, una edad donde empezaban a independizarse los judíos. Por eso no es extraño, no fue una desobediencia de Jesús quedarse en Jerusalén, porque ya según la ley, ya él tenía la facultad de tomar propias decisiones. Y esto es importante, fíjense cómo una familia va encaminando un hijo de tal manera que ese hijo se interesa por las cosas espirituales. Por eso la familia es vital para nosotros servir a Dios. No podemos servir a Dios en solitario. Tenemos que orar por nuestros familiares que aún no han alcanzado el conocimiento de la palabra. Tenemos que orar por nuestros familiares que aún están ajeno a lo que es la palabra de Dios. Tenemos que orar por nuestras familias que aún no se han rendido a los pies de Jesucristo. Porque la vida cristiana consiste en acercar todas las familias al conocimiento de Dios y que éstas sean salvas. Un gran hombre de ejemplo que la Biblia nos muestra de un hombre de familia fue Noé, el cual predicó en aquellos tiempos y aunque las personas no creyeron en el mensaje que él daba de parte de Dios, su familia sí fue alcanzada por el mensaje que Noé estaba predicando. La Biblia dice que se salvaron sus hijos y las esposas de sus hijos luego de aquel diluvio cuando Dios le proporciona a Noé construir un arca para que fuesen salvo de aquel juicio que venía sobre toda la tierra. Ahí vemos una familia siendo salvada porque Dios siempre está interesado en la familia. Dios siempre está interesado en la familia que crezca de manera sana, de que la familia vaya avanzando en el conocimiento de su palabra. Así que esta adoración familiar es importante que nosotros la fomentemos, amados hermanos. Tenemos ejemplos bíblicos. Debemos nosotros vivir una vida familiar que agrade a Dios. Porque la adoración en familia fomenta buenos valores. La adoración en familia fomenta el amor. La adoración en familia fomenta la unidad familiar. La adoración en familia fomenta la obediencia. La adoración en familia fomenta los buenos ejemplos. La adoración en familia fomenta la fidelidad a Dios. La adoración en familia fomenta todas estas cosas que son necesarias y que hacen tanta falta en el día de hoy en medio de esta sociedad. Esta sociedad está carente de amor y nosotros como cristianos debemos ser ejemplos como familia de personas que manifiestan el amor de Dios. No se puede concebir que una familia que ame a Dios, que una familia que obedezca la palabra de Dios ande dividida porque este no es el plan de Dios. Ese es el plan de Satanás que siempre quiere atentar contra la unidad familiar. Cuando hay problemas familiares, Satanás está entrando a esos matrimonios para crear problemas, para destruir esos matrimonios que Dios ha juntado a esos seres que Dios ha juntado bajo el vínculo del amor. Entonces no podemos darle participación al enemigo cuando andamos de manera desunida, cuando andamos sin orar juntos, cuando no tenemos una vida devocional que agrade a Dios. Así que se requiere de cada uno de nosotros que como familia fomentemos los lazos del amor, fomentemos los lazos de la unidad, fomentemos los lazos del respeto mutuo, fomentemos el compañerismo, fomentemos la responsabilidad y los buenos valores y ser ejemplo en medio de esta sociedad. Siempre he dicho que el mejor mensaje que podemos predicar es el buen ejemplo, es el buen testimonio que nosotros podemos dar en medio de esta sociedad y que buen testimonio y que buen mensaje predicamos cuando nuestra familia es una familia de ejemplo en medio de esta sociedad. Dios ha establecido reglas para el compañerismo, Dios ha establecido reglas para la convivencia familiar a los padres, Dios le ha dado la autoridad de ser cabeza del hogar. Efesios capítulo 5 y versículo 23 dice la palabra de Dios porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Fíjense que el hombre es cabeza del hogar, tiene la responsabilidad de guiar a su familia en paz, en armonía. El hombre de Dios está llamado a ser el responsable de toda su familia, así que no podemos descuidarnos los varones de Dios de nuestra casa, de nuestras esposas, ni de nuestros hijos, porque nuestra responsabilidad es guiarlos a ello por el camino del Señor. Así que si nos hemos descuidado de la palabra, si nos hemos descuidado de observar una vida intachable delante de nuestras familias, tenemos que recuperar eso. Tenemos que volver al camino correcto, tenemos que empezar a transitar y a ganar tiempo para que nuestra familia pueda entonces vivir en armonía y en paz. No podemos dedicar el tiempo de la familia a otras cosas ajenas a nuestra familia. Nuestra familia es el ministerio más importante el cual Dios nos ha dado. Por eso siempre pongo de ejemplo a Noé como hombre responsable que asumió el llamado de Dios de ministrar el mensaje a su familia. Toda la familia de Noé creyó en el mensaje que él predicaba y Noé pudo salvar a toda su familia. De la misma manera, amados hermanos, nosotros estamos llamados a predicar a nuestros familiares. Estamos llamados a interceder por nuestros familiares porque tenemos una gran responsabilidad como hombres de Dios de interceder por nuestros familiares que están perdidos y que necesitan de la salvación de su alma. Necesitan a Cristo Jesús como Señor y salvador. Así que los hombres de Dios, los padres de familia deben darle enseñanza de la palabra de Dios a sus hijos. Deben orar con la familia, deben vivir como ejemplo de esa familia, amando a su esposa y amando a sus hijos. El hombre de Dios está llamado a amar a su esposa y a tratarla como vaso más frágil. De la misma manera, Dios demanda de las madres que tengan un comportamiento ejemplar. La Biblia nos presenta entonces que hay una forma en familia de cómo debemos adorar a Dios, padre y madre e hijos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Es el esquema de cómo Dios quiere que nosotros le adoremos en ese vínculo familiar. Sin embargo, en esta nueva modalidad que existe en el día de hoy a causa de la cuarentena, esta nueva modalidad que le podemos llamar el nuevo orden mundial para las iglesias, es que las iglesias empiecen sus servicios. Bueno, ya a partir del día de hoy está llamado a empezar los servicios en las diferentes congregaciones. Sin embargo, nosotros como familia de fe no hemos decidido reunirnos de la manera que quiere imponer la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que los niños de 0 a 8 años no pueden asistir a los templos y que los ancianos a partir de la edad de 65 años tampoco pueden ir a los templos. Esto quiere decir entonces que la iglesia que se reúna bajo este esquema de este nuevo orden mundial para las iglesias tienen que hacerlo sin los niños y sin los ancianos. Esto significa entonces que la familia está desmembrada para poder asistir a la iglesia. ¿De qué manera una familia podría asistir unida como es lo que Dios establece si los niños y los ancianos no pueden asistir en este nuevo esquema hasta que se avise cuándo se podrá unir toda la familia para asistir a los servicios? Es por esto, amados hermanos, que bajo este nuevo esquema nosotros como iglesia hemos decidido quedarnos en nuestros hogares hasta tanto podamos ir todos en familia a adorar al Señor bajo el esquema que Dios establece en su palabra. Así que no podemos dejar a un lado los niños ni podemos dejar a un lado los ancianos. El evangelio es para compartirlo entre todos. La palabra de Dios es para compartirla entre todos. Entonces no podemos dejar fuera de la familia de la fe a los niños y aquellos hombres y mujeres mayores de 65 años que nosotros estamos llamados a honrar. La Biblia dice claramente en Mateo 19 versículos 13 al 15 Entonces le trajeron a algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos se fue de allí. Aquí vemos que los niños querían acercarse a Jesús y quizás alguien diga, bueno, pero es que este esquema no corresponde a lo que es el día de hoy, lo que se quiere hacer. Se está tratando de evitar que los niños se enfermen, se está tratando de evitar que los ancianos se enfermen. Entonces es por esto que están estas disposiciones. Quizás alguien pueda aludir a esto y decir que ese pasaje de Jesús se estaba refiriendo a algo en específico que ocurría en ese momento y que no lo podemos extraer para nuestros tiempos. Pero ¿qué hacen los niños cuando van a la iglesia? Los estamos acercando a Jesús. Cuando los niños asisten a las iglesias, asisten a los templos, es para ser instruidos en la palabra de Dios. De esta manera los niños se están acercando a Jesús y Jesús le está bendiciendo con la doctrina del evangelio, con el conocimiento de la palabra. Se requiere entonces que nosotros no dejemos los niños fuera de asistir a los templos. Bajo ningún concepto podemos dejar que los niños se queden aparte. ¿Y de qué manera, por ejemplo, una familia que tenga un niño de menos de ocho años podrá ir a la iglesia si no tiene con quién dejar a ese niño? ¿De qué manera podrá concentrarse en una adoración a Dios sabiendo que ha dejado a su niño solo en casa? De ninguna manera un padre y una madre pueden dejar a un niño menor de ocho años en su casa solo. No corresponde. Este nuevo esquema de este orden mundial para las iglesias no debiera ser acatado por ninguna de las iglesias, por ninguno de los pastores. Sin embargo, lamentablemente, muchas personas están deseosas de volver a los templos, de volver a adorar a Dios en los templos y no han meditado en todo esto que el evangelio es un llamado para la familia completa. Así que los niños no quieren dejarlo que vayan a los templos en el día de hoy para cuidar su salud. Sin embargo, vemos muchos niños que van con sus padres y que van con otras personas a los supermercados y vemos ancianos que van a los supermercados. Entonces, ¿por qué no se prohíbe también que un niño vaya a un supermercado o que un niño, un adulto, un anciano, perdón, también asista a un supermercado que está lleno de personas y donde podría haber más contaminación que dentro de un templo donde todo está higienizado? Entonces, bajo este nuevo esquema de este nuevo orden mundial para las iglesias, nosotros no podemos asumirlo porque la iglesia es una institución divina. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo. Quien dirige la iglesia es Jesucristo, no hombre alguno en esta tierra. No es una organización humana de esta tierra que debe trazarle las pautas a una iglesia de cómo debe adorar y de cuántas personas deben adorar. Bajo este nuevo esquema de este nuevo orden mundial para las iglesias, se requiere que los servicios no pasen de una hora. Están limitando la asistencia de personas, de niños y ancianos y también están limitando el tiempo que se le debe adorar a Dios. Dios es que dirige el tiempo. Nosotros no podemos hacer un servicio limitado donde nosotros limitemos el accionar de Dios a favor de la iglesia. Bajo este nuevo esquema humano, nosotros no podemos acatar esas medidas de la Organización Mundial de la Salud y de los gobiernos humanos de esta tierra. Porque la iglesia de Jesucristo es una institución divina donde solo Dios traza las pautas a los hombres que él ha puesto al frente de estas obras. Así que de esta manera no podemos nosotros dar ese servicio como quiere el hombre que nosotros demos. La Biblia habla en Levítico capítulo 19 y versículo 32. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Fíjense que Dios manda a honrar a los ancianos. De qué manera nosotros dejaremos fuera aquellos hombres y mujeres que son piezas importantes de este eslabón de la fe, de las iglesias. Dejarlos fuera a ellos. Imagínense entonces un pastor que pase de 65 años significa que ese pastor no podrá ir al templo a dar el mensaje porque él como es ya pasa de 65 años bajo este nuevo esquema. No podría ir a la iglesia y ministrar el mensaje de la palabra cuántos ancianos que son columnas bastiones de muchas congregaciones tendrían entonces que quedarse. Esto no corresponde a lo que Dios establece en su palabra. El evangelio es un evangelio familiar. El llamado de Dios es para toda la familia. Dios no divide la familia. Dios no sectoriza la familia. Quizás alguien diga, pero es que este es un esquema para cuidar a los ancianos. Este es un esquema para cuidar a los niños. Y vuelvo y digo, y entonces cuando los ancianos van a los supermercados y los niños también van a los supermercados y a otros lugares donde hay gran cantidad de personas en los bancos, haciendo filas, los ancianos. Entonces ahí estamos viendo que hay también mayor contaminación que en un templo, el cual se observarían medidas higiénicas de salubridad para evitar el contagio de personas. Entonces bajo este esquema de imposición humana, la iglesia no está llamada a someterse. Nosotros como iglesia respetamos las leyes, como iglesia nos sometemos a las autoridades, pero el hecho de la iglesia acatar todas estas medidas de cuarentena, de estar en los hogares, obedece a que esta ha sido una instancia para todos los extractos de la sociedad, para todos los esquemas de la sociedad, tanto para negocios como para las iglesias. Pero de ahí atrasar una pauta específicamente a las iglesias, ya esto entonces no corresponde con la estructura divina de lo que es la iglesia, que es la institución del Señor. La iglesia recibe órdenes de Dios, no de gobierno humano. La iglesia recibe dirección del Espíritu Santo, no de una organización de esta tierra. Dejar fuera a los niños y a los ancianos en este nuevo concepto, de este nuevo orden mundial, es desmembrar la iglesia de Jesucristo. Todo eso está opuesto al plan de Dios. Y me llama mucho la atención la manera de cómo Moisés defendió a los niños, de cómo Moisés defendió a su pueblo ante el faraón. En un momento importante, faraón quería que Moisés dejara a los niños y que se fueran ellos, y dejaran a los niños en Egipto. Y quiero que leamos el texto bíblico de Éxodo 10, versículos 8 al 10, que cita de esta manera. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo, Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mira como el mal está delante de vuestro rostro. Fíjense, faraón no dejó ir a Moisés con los niños en ese momento, porque faraón decía, Mira como está el mal delante de ustedes. Todas estas plagas están delante de ustedes. Hay que tener cuidado de esos niños. Pero Moisés no quiso irse dejando los niños allá a merced de faraón, sino que el pueblo completo tenía que irse. Todo, niños, viejos, jóvenes, mujeres, los rebaños, las vacas, las ovejas, todo tenía que irse con ellos cuando salieran de Egipto. Así que Moisés no le iba a dejar los niños a faraón para ellos entonces salir. Bajo este nuevo esquema nosotros no podemos dejar los niños en nuestros hogares y solamente ir nosotros a nutrirnos de la palabra de Dios. Mejor quedarnos en casa y seguir orientando a nuestros niños bajo el esquema que Dios establece. Ahí viene entonces una plaga de langostas para faraón porque no quiere dejar ir al pueblo de Dios. Así que faraón llama a Moisés, le dice, órale a Dios que te voy a dejar ir si nos quita esta plaga de langostas. Así que Moisés, ora a Dios, la plaga de langostas se va, pero faraón continúa con su corazón endurecido y no deja ir al pueblo de Dios. Así que vemos otro pasaje de Éxodo 10, versículo 24 al 26 que dice, Entonces faraón hizo llamar a Moisés y dijo, Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Aquí nuevamente vemos a un hombre decidido, un hombre de Dios, decidido por Dios, que sabe lo que tiene que hacer en el momento oportuno. Aquí faraón definitivamente permite a Moisés que se lleve a los niños, pero le dice que deje las vacas, que deje los rebaños allá. Y Moisés le dice, no, de ninguna manera. También nuestros rebaños van con nosotros. Porque los rebaños significaban la manera de presentarle el culto a Dios. Faraón no quería que este pueblo presentara culto a Dios. Todos sabemos el esquema, los sacrificios de los animales para dar el culto religioso a Dios. No llevar los animales era impedirle al pueblo de Israel que pudiera hacer sacrificios a Dios. Así que Moisés dice, no, de ninguna manera, ni una pezuña, porque todo esto será para nosotros presentar sacrificio a Dios. Así que nuevamente el faraón endurece su corazón. Viene una nueva plaga de tinieblas sobre todo Egipto. Y al final, cuando ya viene la mortandad de los primogénitos de Egipto, es cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, sale de aquella tierra de Egipto. Pero nos llama la atención todo esto que hace Moisés en defensa de su pueblo. Moisés no permitió que una parte saliera primero. Moisés no permitió que una parte se fuera y otra parte se quedara. Sino que fue un hombre decidido, un hombre de valor, un hombre de tomar la decisión en el momento oportuno, en el momento correcto. Así que, amados hermanos, debemos entender algo en todo esto. Que Dios es el que traza las pautas a la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Los pastores y líderes debemos estar sometidos a la dirección de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer como dice la palabra. Los gobiernos humanos no trazan pautas a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es independiente de todo gobierno humano, porque esta no es una institución humana. La iglesia es una institución divina establecida por nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo y les digo, amados hermanos, somos respetuosos, nos sometemos a las leyes, pero cuando estas leyes transgreden lo que Dios establece, no estamos llamados a someternos ni a acatar esas leyes. Cuando a los discípulos del Señor se les prohibió predicar el mensaje del Evangelio, ellos dijeron que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20, registra lo siguiente. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo, Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que, amados hermanos, nosotros debemos tener principios que no podemos negociar. Los principios cristianos no se negocian. Los principios cristianos no se ponen en juego. Nosotros somos una organización familiar. La iglesia es una organización compuesta por familias. Y como familias, todos debemos adorar a Dios de la misma manera, con la misma intensidad. Así que nosotros volveremos a reunirnos cuando podamos asistir todos juntos de manera unánime, tomando todo el cuidado necesario para que ningún niño, ningún anciano, se vea afectado a causa de esta pandemia. Tenemos que acondicionar los lugares y lo podemos hacer, reunirnos todos juntos, cuidándonos unos a los otros, lo podemos hacer. Así que, bajo este esquema del nuevo orden mundial para las iglesias, no nos vamos a someter. Nos sometemos a Dios y a su palabra y al orden que Dios tiene para la iglesia. Encontramos que el evangelio es un evangelio familiar para todos los miembros de las casas. El apóstol Pablo, cuando le predica al carcelero de Filipo, Hechos 16, versículos 30 al 34, dice lo siguiente. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjese que el carcelero de Filipo se convirtió con todos los de su casa. El mensaje abarcó a toda la familia, porque donde llega el mensaje del evangelio es para todos, no para unos pocos. Cornelio también, cuando Pedro le visita Hechos 16, Hechos 10, perdón, el capítulo 10 de Hecho, en el versículo 24, dice, Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Porque este es un evangelio para darlo a toda la familia. No podemos dejar miembros de la familia fuera del alcance de la verdad de Dios. Todos por igual deben participar de la misma bendición. Y finalizamos, amados hermanos, con el texto que tomamos al inicio. Josué, capítulo 24 y versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lapidarias palabras de Josué. Hermosas palabras de Josué que han quedado plasmadas en el corazón de cada uno de nosotros que amamos la familia. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no dijo, yo voy a servir a Jehová. Yo y mi casa, yo y mi familia. Porque este es un mensaje que debe llenar a toda la familia. El mensaje de Dios, el mensaje de esperanza, servir a Dios es para hacerlo en familia. Y allí había un gran dilema. Muchos estaban volviendo atrás a servir a los dioses paganos, a los dioses de los amorreos. Pero Josué tomó una determinación en ese momento y dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que esa sea la determinación que tú puedas tomar, amado hermano, en este tiempo. Que esa sea la determinación que nosotros tomemos. Mi casa y yo serviremos a Jehová, pero todos juntos. No algunos, no separados. Como dice el Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la manera de nosotros servir a Dios. Servir en familia como Dios lo ha establecido. Así que, amados hermanos, reciban abundantes bendiciones en esta hora. Y siempre mantengamos la familia como un alto estandarte de gran valor. Porque a través de las familias nosotros impactamos la sociedad en la cual vivimos. Hemos llegado al final de este mensaje. Esperando que haya sido de edificación, de motivación para cada uno de ustedes. Y bendecimos también de manera especial a los amigos que puedan estar viendo esta transmisión, que puedan estar viendo este mensaje. Desde la iglesia, familia cristiana, oramos a Dios para que ustedes lleguen al conocimiento de la verdad y puedan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Así que, ha sido un gran honor, una gran bendición poder traer este mensaje en el día de hoy. Recuerde seguirme en mis redes sociales, Edwin Almonte en Facebook. También seguir la cuenta de Facebook de nuestra congregación Familia Cristiana. También puede seguirme en mi cuenta de Instagram como Edwin Almonte Luna. También en mi cuenta de Twitter como Edwin Almonte. Y sobre todo, siga nuestro canal de YouTube, Edwin Almonte, en el cual podrá ver todos estos mensajes, poder nutrirse de la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.